Este vídeo está patrocinado por Epic Games En el día de hoy, tres tontos muy tontos se enfrentarán a las tres mejores bases que han podido construir En este vídeo, podréis ver como Invictor y Timba VK atacan mi base Pero en sus canales, podéis ver como yo ataco sus bases y les reviento sus defensas ¿Estáis preparados para la acción? Pues... ¡Luz! ¡Fuego! ¡Destrucción! Eso es una canción, ¿no? Bueno, ¡Dentro vídeo! Pues nada chavales, ya sabéis que tienen que venir hacia mí y mirar el pedazo de fuerte que tengo Aquí levanté a Riuuus ¡No vantas a Riuuus! ¡Ahí vamos con coches! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No, tu pues! ¡Una fuera! ¡No, no, no! ¡Que tengo he caf� 있다! ¡Que te voy a acoger el carrerito! ¡No, no! ¡Timba, timber, timber! ¡No se muere nunca! ¡No se muere nunca! ¡Va reventado la vida! Se va a hacer el lio, se va a hacer el lio por el lado Por el lado No, 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 no Se me ha pasado Uy, casi, casi chaval ¿Dónde se ha visto? Me ha reventado el coche, estoy cambiando de coche Es estinta, es estinta Te voy a romper todo el maíz Te voy a romper todo el maíz No, tramposo, asqueroso Tengo otra rampa Tien va a encontrar otra rampa Ven conmigo, ven conmigo Voy, voy Rios, Rios Venga, vamos Adiós ¿Qué ha pasado? Ah, hay trampas Hay trampitas Venga, va Claro, estamos juntos Porque nadie supera al team Nadie supera A por él A por él No llegan los tontos No Madre mía Que paquete No, no, no No, no, no Ha llegado el team Buena, buena, buena ¿Dónde está? Han llegado Se la han llegado Estamos aquí, vengaete El team va pa'lante Toma, ¿qué toma? Vamos, team, tú primero, tú primero, team ¿Esto qué es? ¿Un corral? No El maíz es un palcón, señores El maíz es de pincha o algo, loco, pues no se puede caer No Ahí estamos, team ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién está arriba? ¡Quién está arriba! ¡Quién está arriba! ¡Qué buenos son! ¡Son los mejores jugadores de f... No, tío, ¿qué es? ¡Toma, teamba! ¡A tu casa! ¡Madre, genero! ¡Pero que es muy difícil! ¡Que va, que va! ¡Nos va a disparando! ¡Hombre, no! ¡Vámonos! ¡Timba, hay que ir con cuidado! ¡Es por aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, ha descubierto el truco! ¡Ha descubierto el truco! ¡Por ahí, ha descubierto el truco el teamba! ¡No, me he matao! ¡No le hagas caso! ¡Uy, como bailo las balas, eh! ¡No, no! ¡Estaba bailando el teamba! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía el teamba! ¡Madre mía el teamba! ¡Casi, casi, casi! ¡Tranquilo, teamba! ¡Yo sí me lo paso por aquí! ¡No te enteras! ¡Mira, mira! ¡Un pinball! ¡Yo me lo estoy mirando genial! ¡No, tío! ¡Ahí no es! ¡Qué malo! ¡Me lo paso genial! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Es que no vale! ¡El que ve como no es ahí! ¡Es aquí! ¡Se lo ha pasado el teamba! ¡Se lo ha pasado el teamba! ¡Corre! ¡Corre! ¡A ver! ¡Por donde es! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Tío, que no puedo! ¡Me lo ha pasado! ¡Me lo ha pasado el teamba! ¡No, no, no! ¡No lo puedo matar! ¡No lo puedo matar! ¡Qué asco! ¡Adiós! 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 ¡Qué malo! ¡Yo soy malísimo disparado! ¡Vale, vale, vale! ¡Llegamos, llegamos! ¡Clechitos! ¡No puedo pasar por ahí! ¡No puedo pasar por aquí! ¡Ahora! ¡Malísimo! ¡Hoy el Teamba! ¡Hoy el Teamba! ¡Hola! ¡Me lo paso entero! ¡Oh, Teamba! ¡Pero que esquiva las balas como un campeón! ¡Pero perduo! ¡Adiós! ¡Vale, yo si me lo paso Teamba! ¡Me lo paso por ti! ¡Por Teamba! ¡Puedo saltar! ¡El megasalto imposible! ¡Ay, ay, ay! ¡Va morir el Teamba! ¡Vale! ¡No, pero no! ¡No, tío! Otro que ha caído ¡Latanos no ha podido! ¡Dónde está Timba! ¡Está llegando al checkpoint! ¡Ha llegado al checkpoint! ¡Qué tramposo, qué asco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me quemo! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero que no lo matas! ¡Escúchame, soy malísimo! ¡Hala, sí, Timba! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡No, le he dado al suelo! ¡No! ¡Se lo ha pasado! ¡Ostras, que el Timba ha llegado! ¡Timba, cómo ha llegado tan rápido! ¡Muyo, cómo ha llegado! ¡Muyo, cómo ha llegado! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Ahí ha llegado Platanus! ¡Ahí está el Platanus! ¡Espera, Platanus! ¡El Pro del parkour! ¡Platanus Maximus! ¡Platanus Maximus! ¡Platanus Maximus! ¡El Pro! ¡Si me llega yo primero! ¡Es tu primero, tío! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Las ruedas! ¡Las ruedas! ¡Casi lo hace la primera, Timba! ¡A ver, voy a intentarlo yo! ¡Voy a intentarlo yo! ¡No, ruedas! ¡No! ¡No! ¡Ahí no es, tío! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que me he hecho chabusco! ¡Ah! ¡Que me he hecho chabusca! ¡Ay, mira, mira! ¡Pero sin miedo lo que tengo aquí! ¡Qué tienes! ¡Espera! ¡Mira, si pongo esto aquí! ¡A ver! ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Claro, te lo has pasado con mi truco! ¡Claro! ¡Con el truco de Timba! ¡Encontrando trucos! ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Uf! ¡Uf! Esto va a ser mas dificil, ¿eh? ¡Es muy dificil! ¡Ehh! ¡Eh! 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 Me lo paso! ¡Me lo Byeyo! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! Pa eh ¿Qué es? ¡Esto que es! eso no es mas difícil, ¿eh? ¡No! ¡Es la mañana! ¡ Jesus! ¡Si nunca es el mejor jugador de Fortnite! ¿Vale? ¿Y también da ese mil favorito ¿Te ayudo? Sí, ayúdame, que no puedo Mira, espera, espera, espera ¿No te mueras? Te pongo uno de estos Te pongo uno de estos, mira ¿En serio? ¡Oh! ¡Qué tramposo el timba! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡A ver! ¡Qué tramposo el timba! ¡Uy! ¿Dónde va? ¿Dónde va el visto? Pues ahí no es Mira, voy a poner uno de estos a mí ¡No, no! ¡Eso no vale! ¡Sí vale! ¡A tu casa! ¡Ya no hay trampo! ¡Ya no hay trampo! ¡Anda ya! ¡Qué tramposo! ¡Me tramposo! ¡Me se quita el suelo! ¡Me tramposo! ¡Me se quita el suelo! ¡Me cago en tu prima la coja! ¡Venga, venga, salte! ¡Por aquí! ¡Qué difícil es esto! ¡No, no! ¡Eh! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He dejado de Fortnite! ¡Y ahora me voy yo! ¡No! ¡No! ¡El mejor parkurero de Fortnite! ¡De Fortnite! ¡He llegado! ¡Uy! ¡Es por aquí! ¡No! ¡Me ha liao! ¡Ah! ¡Que desaparecen! ¡Ahora se alternan! ¡Ahora se alternan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Cuidado de la cabeza! ¡Eh! ¡EH! ¡With! ¡Ahora! 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 ¡AH! ¡Ahora! ¡Nooo! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! de milagro había llegado había llegado el que ha ido jajajajajajajaj xD Jajajajaj Jajajajajaj Lo tengo, lo tengo, lo tengo Nooo El timba no lo tiene No lo tiene Voy a dar una manita, una ayudita 1, 2, 3, 4, 5 Vaya Vale, vale, pola, lo he hecho, pola, pota, pita Vamos, 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 salto El Diman muy malo, el Diman muy malo, el Diman muy malo, salto, buena, 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 pita Pareció una mosca, me muerto como una mosca y que asco y también aquí también cambian ahora vamos y vale yo yo y ahora no no he fallado eso no vale pon una pared ya no puedo activarlo mas me he equivocado con victor que pro player jope jope vamos victor yo te hago el cuenteo esto lo he montado yo y se como va 1,2,3,4,5 salta 1,2,3,4,5 salta que mentiroso 1,2,3,4,5 salta un segundito mas 1,2,3,4,5,6 salta 1,2,3,4,5,6 1,2,2 ya se como hacerlo ya se como hacerlo vamos no para adelante n 1,2,3,4 4,5,4 4,5,4 ahora 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 lo hago vamos no lo ha picado espera 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 dale caña nooo me cago en tu vida 4 minutos yo puedo ganar esto y ahí va ahí va el timba no ha saltado no ha saltado vamos que voy a ganar 1,2,3,4,5,4 1,2,3,4,5,4 corre, corre, corre corre, corre, corre me cago en la leche el ultimo es 1,2,3,4,5,4,5 1,2,3,4,5,4,5 1,2,3,4,5,4,5 1,2,3,4,5 4,5,4,5 vale 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 no pero me has empujado No, 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 no Por dónde vas, Atanás Venga, pasadlo aquí Pásadlo, compadre Me la suda la bar...no Me la suda, no te suda nada A mi, a mi, a mi, a si Por aquí, por aquí, por aquí Mira, pa Hola OO Se lo pasa a Víctor Se lo pasa Casi O0 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 se lo ha pasado PASATELO NOOOO CORRE DIMNA CORRE O0 O0 REO Toma que toma Toma que toma Toma que toma Mira quien esta aqui en los huevos No por favor Mira Victoria Voy a reventar la cabeza Mi huevecito No por favor